Bien, pues hoy vamos a hacer un pequeño señuelo para Jiggy, entonces necesitamos un plomo, más o menos de este tamaño, o mayor o menor, en fin, ya a gusto del consumidor, hacer posible que tenga su boquetito de orificio, y ahora lo primero que tenemos que hacer en el principio es hacerle un pequeño taladro justo aquí en el centro, yo lo inicio con una puntilla, yo lo inicio con una puntilla y luego lo doy con el taladro hasta que coincida este boquetito con el travesal, bien, bueno, pues vamos por ello, en el principio aquí en el centro, bien, ahora sigo con el taladro, bueno, pues ya le hemos hecho el taladrito y le hemos metido un trozo de tanza, bien, y lo hemos sacado por aquí, y aquí tenemos preparado en el otro extremo aproximadamente como unos 50 centímetros del cabito que es el que va a sujetar el señuelo, el plomo no lo he dicho antes, pero el plomo suele pesar, bueno, este en concreto son 140 gramos lo que tiene, bien, 140 gramos, bien, lo voy a poner aquí, entonces nos hemos ayudado con estas abujitas para desplazar lo que es la tanza para sacarla por aquí, ahora tenemos que ir a los dos extremos de este y vamos a pasarlo lo que es el cordelillo para que salga por aquí, vamos a ver, efectivamente, vale, bueno, pues ya tenemos el cordelillo por aquí, bueno, pues una vez que hemos pasado ya el cordelillo por el plomo, sacamos esta tanza y con unas pinzas de estas de, de, pues utilizan en enfermería, pues sujetamos aquí, para que esto no se desplace, bien, queda sujeta y ahora tal cual, tal cual está esto, es decir, le hacemos un nudo, un pequeño nudo, este nudo, nos sirve, nos va a servir, para que cuando estemos pescando, aquí van los anzuelos, supuestamente, entonces, si no tenemos aquí el nudo este de retención, ¿qué ocurre? que si cogemos un pescado, al jala de aquí, si no tiene aquí el nudo, los anzuelos pueden venir y ponerse hasta el plomo, pero vamos, en este caso, lo que le hacemos es eso, le damos un nudito, aquí, y ahora con la agujita, nos ayudamos con una aguja, y para que este nudo no se afloje, le damos aquí unas puntaditas, dos o tres puntaditas, dos o tres puntaditas, vale, con su core, con el tenudo, un nudito, y listo, bien, bueno, pues le hemos puesto también, aquí, una bolita, que me gusta siempre ponérsela, también le hemos pasado una, con la aguja, le hemos dado dos o tres puntadas, y ya esto nada más que ya está listo para, para ponerle su anzuelo, pero antes de ponerle los anzuelos, lo que tenemos que hacer es, preparar el pulpito que le vamos a poner, aquí en esta parte si observáis, le he hecho un pequeño rebaje, tanto por un lado, como por el otro, y aquí lo que le vamos a poner, va a ser unos ojitos de estos movibles, se los pegamos aquí justo, y una vez que esté terminado, pues quedamos bien, bueno, pues entonces vamos ahora, a empezar a pintar, bueno, pues vamos a empezar, a pintar, el plomito, es muy importante, que esto hay que darle, por lo menos, tres manos, el plomito, siempre hay que darle, un par de tres manos, que es como queda, bien cubierto, para aplicarle luego, lo que es el rojo, para que resalte el rojo fluorescente, tiene que tener, esas dos o tres manos, ¿Ves? Bueno, pues le hemos dado, ya, tres manos, blancas, y ahora, lo que estamos ya retocando, lo que es el rojo, terminando, de pintar el rojo, y ya está listo, como os comenté, las dos rebajas, que tiene aquí, es para colocar el hilozoito, entonces, lo que es esa zona, no se le ha pintado, bien, vamos a ver, que se vaya secando, poquito a poco aquí, y ya, aquí, tenemos los dos pulpitos, que le he cortado ya, lo que es la cabeza, para, introducirlo aquí, tanto uno, como el otro, ¿eh? Lo que sí, claro, esto ya cuesta, un poquillo más de trabajo, este señuelo, va muy bien, pero es muy distraído, muy distraído, pero, vale, pues la siguiente base, va a ir colocando ya, los pulpitos estos, bueno, pues, ya hemos colocado, el primer pulpitos, el rosa, y encima, un puesto blanco, el fluorescente, ahora, lo que le vamos a usar, con, un hilo finito, de este tipo, una ligada por encima, para que esto quede firme, la forma del pesca, del señuelo este, no va a ser, así, vertical, sino va a ser, horizontal, por eso tiene puesto, hecho aquí la casita esta, para que enganche, el bosquetón, o al vigilatorio, ¿eh? Esto voy a decir, este señuelo para la pesca, cuando haya deriva y eso, va adivino, bueno, pues, vamos para, si es fácil que hacerle, la ligadita aquí, bueno, pues ya le hemos pasado, la ligadita, ¿eh? ya hemos colocado, los dos ojitos, ¿eh? como veis, que se mueve, ¿eh? y le estamos aplicando, un poquito también, de pegamento, este rápido, por encima de, de esta ligada, para que quede más compacto, ¿eh? Vale, bueno, pues ya esto está, prácticamente listo, simplemente, ponerle, empatarle los dos anzuelos, ¿eh? y, retocar un poquito más, la pintura, esta mejita que se ve por aquí, que, está con color de plomo, en fin, poco más, ella cuando lo tenga listo, pues muestro, lo muestro ya preparado, bueno, pues ya tenemos aquí el señuelo, ya listo, ¿eh? preparadito, con sus dos anzuelos, ¿eh? y se me olvidaba de comentaros, de que, una vez que ya está listo, le doy un poquito de laca, de esta de uñez, por encima, le da un brillito, muy bonito, ¿eh? y, y al mismo tiempo, una terminación, que parece que son de, de fábrica, ¿vale? pues ya el señuelo, de pescador, ¿eh? nada, espero que haya gustado, y os haya servido, de orientación, para hacerlo, pues nada, hasta otro día, nos vemos, nos vemos, nos vemos, CC por Antarctica Films Argentina